Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señor. ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias. Nada más que hacer una pregunta y a la vez un comentario. ¿Cuál es su pregunta, señor? La pregunta, por ejemplo, ahora que están desatando esto de Eli, que anda arrestando a la gente, ¿hay algún protocolo donde ellos no pueden usar nada más, digamos, como una chamarra que diga nada más polis? ¿O tienen que usar a fuerza polis ahí? Bueno, la cosa es esto. La ICE, o migración, ellos, obviamente, eso es un poco diferente porque nosotros somos penalistas, pero ellos, si ellos tienen algo de información de que alguien, pues, sin documentos está ahí, pues, ellos pueden entrar. Y si ellos, obviamente, nunca se les debería voluntariamente abrir la puerta, pero si ellos tienen una orden firmada por un juez, ellos hasta pudieran quebrar la puerta. Ellos ni tienen que, honestamente, ni tienen que, aparte de hacer una cosa que se llama knock and notice, donde una persona toca y dice, ICE, open up, abre, abre. Porque, aparte de eso, no hay nada más que ellos tengan que decir legalmente. ¿Y cuándo es cuando uno reconoce uno, digamos, que es la firma de un juez? Porque, sinceramente, nadie de la gente sabe cuando es una firma del juez. Bueno, la cosa es esto. La realidad de la situación es que, firma o no, usted no va a poder físicamente parar a ICE. Porque si usted trata de meterse físicamente, usted está cometiendo un delito. So, teniendo la firma del juez o no, solo hace una diferencia. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llamen para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Si cuando sea tiempo para ir a la corte y si ellos no tenían la orden para entrar y quebrar, pues, eso puede ser una causa para sancionar a los policías que hicieron eso. Pero, orden o no, eso no va a parar a que los oficiales quiebren la puerta. O sea que ese pleito no se hace en la calle. No, no, se hace en la corte. Se hace en la corte, maybe later. En la corte después, si ellos no tienen ninguna orden, si ellos entraron sin orden y no pidieron permiso, ok, pues, eso es una base para sancionar a los policías. Ok, y mi comentario, bueno, ya hablando de excepciones, pues, yo ayer alcancé a escuchar de una persona que estaba quejando de usted, no sé si estoy en lo correcto, no sé si es cierto, no sé si es cierto, porque, bueno, a veces uno dice, escucha uno, digamos, corta en la radio, y usted dice, oh, wow, es un buen abogado y eso, pero como ayer que escuché algo sobre usted, no sé si a veces ya uno puede dudar. Ah, ¿y cuál es la pregunta, señor? Sí, mi comentario juece de que una persona supuestamente le se quejó porque... ¿Aquí en esta radio? ...puedo ayudar con un caso. Ya, la cosa es esto, nosotros manejamos casos criminales, somos estrictamente abogados de defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos y tiene que ser aquí en el estado de California. O sea, si alguien nos da una llamada con respecto a un divorcio, no le podemos ayudar. Si una persona fue arrestada por un delito en Canadá, no le podemos ayudar, y ese es el problema, y es la razón por la cual yo mencioné lo que yo mencioné inicialmente. Nosotros solo le ayudamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Nosotros manejamos todos los casos criminales aquí en el área de la Bahía, Norte de California, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del arresto criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables, pero solo manejamos casos aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.